¡Un saludo para los pregoneros! 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 Y para analizar el panorama actual en el que nos encontramos, saludamos con mucho gusto al diputado federal de Morena, Mario Llergo. Diputado, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Te saludo y saludo a tu amplio auditorio y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo que tú coordinas, Miguel. Diputado, nuevamente, gracias a usted por participar. Para recordar que justo en este espacio, junto con usted y conmigo, estaba convocado algún legislador del Partido de Acción Nacional, pero nos comentan que no es posible, así que la idea era debatir ideas entre Morena y el Partido de Acción Nacional, pero el Partido de Acción Nacional de último momento nos dijo que no le era posible. Bien, diputado, para comenzar a conocer los detalles de su opinión, si nos pudiera platicar, veíamos que ya el PRI presentó los detalles sobre su propuesta de reforma electoral. ¿Cómo ve estos detalles? Hay cosas interesantes, ya mencionábamos la figura de la vicepresidencia, también similar al PAN y a lo que propone el gobierno federal, reducir de 500 a 300 diputados. ¿Qué opinión le merece la propuesta presentada por el PRI y la propuesta presentada por el PAN? Mira, Miguel, solo decirte que si le dieron la espalda al pueblo de México con la reforma eléctrica y abandonaron el recinto cuando se estaba discutiendo y analizando la reforma a la ley minera, pues ¿qué podemos esperar del PAN que rehuye al debate? Quiero centrar la respuesta a tu pregunta partiendo de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de que concluyera el segundo periodo ordinario de sesiones, envió a la Cámara de Diputados. Y es una iniciativa que tiene que ver, Miguel, con la reducción de 500 a 300 diputados, desde luego también la reducción de senadores de 128 a 96 senadores y que también esta iniciativa que ha planteado el presidente de la República tiene que ver con hacer y refundar un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y reducir de 11 a 7 consejeros electorales. Le ha salido muy cara la democracia a México, Miguel, y los expertos sostienen que si finalmente esta iniciativa de reforma electoral que ha puesto en el centro del debate el presidente de la República, se estaría ahorrando un monto por alrededor de los 25 mil millones de pesos. porque también plantea el presidente de la República desaparecer los órganos públicos electorales locales de las 32 entidades federativas y desde luego hacer un Instituto Nacional de Elecciones y de Consulta que no sea oneroso y que los consejeros sean electos por el pueblo. Bueno, escuchaba yo la entrevista hace un momento de quien preside la Asociación Civil que siga la democracia y efectivamente acompaño y concido lo que ella planteaba, es decir, que se acaben las contrataciones, que no sean consejeros producto del acuerdo y la negociación de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, sino que sean consejeros que respondan a los intereses del pueblo, que no tomen partido como lo ha hecho este Instituto Nacional Electoral. Muy bien, diputado. Veíamos ya lo que decía el PRI, lo que decía que siga la democracia, preguntarle cuáles serían los puntos en los que podría coincidir esta iniciativa presentada por el presidente con la oposición. Sobre todo se lo pregunto porque ya hay mucha expectativa. No pasó una reforma eléctrica, no pasó con la ley minera, ahora sí hay contrarreformas, contrapropuestas. ¿En qué puntos, cuáles son los puntos en los que podría haber coincidencias con la oposición? Simple y sencillamente, Miguel, yo leí, abuelo de pájaro, lo que plantea el Partido Acción Nacional y en ninguno de sus planteamientos plantea la reducción de diputados ni de senadores, sino por el contrario, lo que esta iniciativa contiene, pues desde luego es seguir con el Instituto Nacional Electoral y desde luego que la democracia siga siendo onerosa para nuestro país. Y desde luego, bueno, pues este planteamiento que hace el presidente de la República, pues bueno, vamos a esperar las propuestas también de nuestros aliados en la Cámara de Diputados, en este caso de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo. Y decirte que, bueno, pues vamos a acompañar esta iniciativa que ha enviado el presidente de la República, esperando también que sea esta iniciativa fortalecida por nuestros aliados en la Cámara de Diputados. Muy bien, diputado Mario Yergo, muchas gracias por participar en Radiografía Electoral. Este espacio siempre abierto a todas las voces y a escuchar todas las opiniones para informar a los ciudadanos. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado. Pues esa fue parte de la participación del diputado federal Mario Yergo, pero de igual forma, como ustedes habían escuchado anteriormente, estuvo la representante de esta asociación que siga la democracia, la cual también expresó y externó esto referente a esta reforma electoral planteada por el PRI. Nosotros como ciudadanos vemos que es muy bueno que haya una reforma político-electoral, definitivamente es algo que le hace falta a este país, y tan es así que ya hay propuestas de todos los partidos, ¿no? Definitivamente hay que fortalecer nuestro sistema democrático, y algo que es importante aclarar, la propuesta presidencial no quiere desaparecer el INE como muchos han creído, simplemente se le va a hacer algunas modificaciones para fortalecerlo de manera más democrática, y se le cambiará el nombre al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Fue lo que pasó, por ejemplo, cuando era el IFE y se cambió a INE. No hay que escandalizarnos, ya sucedió, van a desaparecer los OPLES también, y todas las elecciones serán organizadas por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Porque ellos tienen muchos presupuestos, pero en realidad solamente trabajan cuando hay elecciones, cada tres o seis años, y todo el demás tiempo es un recurso que se está gastando y no se está realmente siendo productivo o eficiente, si ustedes lo quieren ver así, porque nada más trabajan cuando hay periodo de elección. Y precisamente en este punto, Gabriela Jiménez resaltó la importancia del contenido de la iniciativa presidencial en aspectos como el que involucra de manera directa a los ciudadanos en la votación e integración de los órganos electorales. La última palabra la tendrán los y las ciudadanos, que creo que es lo más importante porque los consejeros electorales no están para representar a un partido político, están para representar a la ciudadanía. Y esto es para mí lo más importante de la reforma. ¿Por qué? Porque actualmente los consejeros electorales se eligen en el poder legislativo. Eso significa que ellos tienen que estar yendo a cabildear con los legisladores para que sean aprobados. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un consejero es aprobado, pues le debe el favor a alguien, le debe el favor a un partido, y eso lo hace que no pueda ser imparcial. Y seguramente usted recuerda que esta organización, que siga la democracia, participación. También se está proponiendo que se reduzca al 33%, porque si no, pues si en algún momento nosotros como ciudadanos quisiéramos nuevamente hacer una consulta de revocación y realmente quitar a un presidente o presidenta que esté haciendo daño a este país, pues que pueda haber unas condiciones más fáciles para la ciudadanía de poder lograr el resultado. Nosotros como asociación que sigue la democracia vamos a estar haciendo un trabajo fuerte de activismo con los ciudadanos. Vamos a hacer foros, vamos a hacer asambleas informativas, porque es muy importante que nosotros como ciudadanos entendamos los alcances de esta reforma, las propuestas, los beneficios también, que podamos... Yo he visto en las encuestas que han salido en diversos medios de comunicación, donde más del 65% de la población está a favor de una reforma político-electoral. Yo creo que es muy importante difundir y sobre todo que las diputadas, diputados, los legisladores, tanto los senadores como diputados, sepan y recuerden que se deben a sus votantes, que se deben a sus distritos. Y para analizar el panorama actual, pues ahí está, señores. Los puntos de vista, pues obviamente nosotros como ciudadanos, pues también tenemos nuestra opinión respecto a esta situación. De igual forma, como ya es costumbre por parte, pues obviamente de un servidor y de ustedes, pueden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué les parecen estos puntos que planteó el PRI? Y sobre todo, lo que planteó el diputado Mario Yergo y la representante de esta asociación que sigue la democracia. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable sábado, servidor y amigo, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.